¿Qué es el certificado de certificado? Además de estar comprometidos y que sea importante para nosotros este certificado, intentamos acompañarlo también en todo nuestro proceso productivo, utilizando productos ecológicos, en barnizado, a la hora de dar acabado final a nuestros productos, de esa forma ser coherentes con todo el proceso, respetando el medio ambiente.